Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Ocho con veintiún minutos, preste atención a esta información de último momento Mucha atención En Nacaome, un fuerte accidente vehicular Se ha registrado en el sector de Pespire A la orilla de la carretera CEA 5 Específicamente entre un carro, turismo Y una rastra de color blanco Con placa HAM0434 En donde se ha registrado la muerte de una persona Mucha atención a esta información de último momento Una persona ha perdido la vida luego de un brutal choque Entre una rastra y un carro turismo Hasta este momento la persona que ha perdido la vida No está identificada Como usted puede apreciar en las imágenes Elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Hacen lo posible para rescatar al ciudadano Que quedó atrapado precisamente en el amasijo de hierro Esto en la zona sur del territorio hondureño Y seguimos siempre con reportes de Último momento